Ella quiere decirlo hoy que mira y me ha guiado a todo este tiempo, yo le dedico el éxito que he obtenido desde todo este tiempo. Quiero decirles que por supuesto yo no me voy, yo continúo aquí, continúo con cada uno de los que están presentes, con este equipo que yo siempre digo lo más importante no ha sido la cantidad, sino la calidad de lo que somos, y yo creo que no vamos a tener esa esencia o más, esa esencia que nos lleva a luchar por nuestro país, pero sobre todo a servirle a Venezuela, que es lo que debemos tener siempre presente, ser servidores públicos dedicados todos los días a luchar por la gente que necesita hoy una transformación profunda y real en el país. Entonces, quiero decirles que mis condiciones siguen intactas, mi firmeza, mis valores y mis principios siguen apegados aquí, por supuesto yo seguiré luchando todos los días por el amor.